Chen Woo en México 2024. En pleno auge de su carrera como actor y cantante, Chen Woo llegará a Latinoamérica para ofrecer un concierto en México. Veamos todos los detalles sobre la venta oficial de tickets en Superboletos. Chen Woo, uno de los idols K-pop más populares del momento, llegará pronto a México para brindar un concierto que promete cautivar a sus miles de fans en el país. El martes 26 de marzo, la productora Heifun Together anunció que el integrante del grupo Astro se presentará en la Ciudad de México como parte de su gira 2024 Just One Ten Minute Mystery Elevator, a través de la cual busca promocionar su debut como solista. ¿Cuándo y dónde se presenta Chen Woo en México 2024? La tan anticipada cita para los seguidores de Chen Woo tendrá lugar en la renombrada Arena Ciudad de México el próximo 5 de junio de este 2024. El sitio, conocido por ser sede de eventos de gran envergadura en el ámbito internacional, cuenta con una capacidad total de 22.300 espectadores y proporciona un entorno acondicionado para la actuación del artista. La venta oficial de boletos para el concierto de Chen Woo en la Ciudad de México estará disponible en la página web de Superboletos. La pre-venta con miras al concierto que brindará Chen Woo en Superboletos se habilitará el miércoles 27 de marzo a partir de las 4 p.m. hora México. ¿Cómo comprar boletos para Chen Woo? Primero debes ingresar a la página web de Superboletos, el link te dejo en la descripción del video. Luego tendrás que acceder a la cuenta que hayas registrado en la web con tu correo electrónico. Tendrás que elegir la zona de tu preferencia para asistir al concierto, realizar el pago correspondiente y recibir la confirmación de la separación de tu boleto. Este es el precio de boletos para ver a Chen Woo en el Arena Ciudad de México. Mystery Sun a 5.000 pesos, Mystery Sun 4.500 pesos, Amarillo 3.000, Morado 2.500, Rosa 2.000, Naranja 1.500 y Azul 1.000 pesos. Ahora bien, ¿quién es Chen Woo? Él es un actor y cantante surcoreano y nació el 30 de marzo de 1997 con el nombre de Lee Dong Ming, pero es más conocido por su nombre artístico, Chen Woo. Es miembro del grupo K-pop llamado Astro, en el que se desempeña como vocalista y visual. Además de su carrera musical, Chen Woo ha participado en diversas series de televisión y películas, gracias a las cuales ha ganado popularidad tanto por su talento como por su atractivo físico. Ha sido reconocido por su papel en dramas como True Beauty o Belleza Verdadera, también a Good Day to Be a Dog y Wonderful World. Su carisma y habilidades artísticas han hecho que sea muy querido por los aficionados del entretenimiento coreano. Cualquier información nueva respecto a este concierto, te lo estaremos dando a conocer. Ya sabes, esto es Amazing Full TV en su sección de noticias. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.